hoy nos reunimos como comunidad para adorar juntos y compartir el amor de Jesús somos IVE un lugar para todos bienvenidos a nuestro servicio en línea hay presencia de Dios hay presencia de Dios en esta noche y yo creo que ahí donde tú estás póngase de pie, levante su mano al cielo vamos a orar al Señor yo quiero en medio de esta oración antes de pasar a la lectura de la palabra orar por este cultazo de hoy volvemos presencial gloria al Señor pero quiero que hagamos un clamor por Chaltay Rivera que está en Orlando, Florida y está delicada de salud es la hija de nuestro hermano Vicente Rivera yo creo que nos pongamos de acuerdo la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en su nombre lo que usted pida lo que Néstor Pida lo que yo pida Sonji está alineado a la voluntad de Dios porque no es que oramos para que se haga lo que nosotros queremos sino que la perfecta voluntad de Dios se cumpla y la perfecta voluntad de Dios es que tú y yo estemos bien ¿cuánto dicen amén? y yo quiero que hagamos este clamor con entendimiento la Biblia dice clama a los justos y Jehová los oye la Biblia dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho así que vamos a orar por Chaltay Rivera que está en Orlando, Florida está dedicada de salud en la hija de nuestro hermano Vicente Rivera y vamos a orar y yo creo que usted extienda su mano y de esta forma vamos a empezar nuestro jueves de gloria en la brecha arreciando esta oración para que Dios ponga su mano haya una intervención divina sabemos que donde no llega la mano del hombre donde no llega la ciencia la Biblia dice que cuando la hija de Jairo estaba enferma la ciencia no la pudo levantar hasta que llegó Jesús ahí y cambió todo diagnóstico así que en el poder del acuerdo vamos a orar y vamos a declarar que en el nombre poderoso de Jesús comenzamos nuestro jueves de gloria declarando que Chaltay todo síntoma todo lo que no es parte de su cuerpo comienza a ser alejado por el poder de la palabra vamos a orar eterno Dios que habita en gloria y honra Señor te damos gracias porque podemos llegar ante tu casa y llamarte papá gracias a Dios eterno porque hemos conocido al de Juan 14 versículo 6 hemos conocido el camino la verdad y la vida que me lleva papá te pido de manera especial en el nombre de Jesús en este jueves de gloria comenzamos poniéndonos en la brecha dice el libro de Ezequiel 22 30 que buscate un hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra pero no lo hallaste aquí hay un hombre aquí hay una mujer que estamos en la brecha estamos en la brecha por Chaltay estamos en la brecha por los que nos están mirando en este instante estamos en la brecha declarando que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia oramos creyendo y confiando en que tú sana lo que está enfermo que tú ordena lo que está desordenado que a causa de la unción hay yugos que se pudren en esta hora Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios muévete a todo lo largo y lo ancho en este lugar sana, restaura, liberta Señor una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder yo creo que tú tienes el poder de hacer lo imposible posible en Chaltay hace lo imposible posible porque eres Dios inseparado de ti Dios mío no hay milagros pero dice tu palabra que los que oran en tu nombre creen Dios eterno Padre amado tú lo haces para la gloria y honra de tu nombre te pido de manera especial por este jueves de gloria mira los músicos mira la adoración mira nuestros hermanos que no pudieron estar hoy pero que van a estar este domingo oh Dios mío todo Dios mío todo síntoma todo espíritu de temor nosotros lo desraigamos por el poder de la palabra vamos papá tú no nos has dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio por tanto en el nombre de Jesús nos despojamos de todo miedo y todo temor y abrazamos la fe que disipa el miedo y el temor ponemos todo esto en tus manos sabiendo que tú harás aún más de lo que hemos pedido en el nombre de Jesús Chantay está en tus manos cuanto levanta la mano al cielo y diga hecho está le creemos a Dios gloria a Dios le creemos a Dios Chantay le creemos a Dios enviamos palabras sobre ti ahí donde tú estás así como el centurión envió palabras enviamos palabras de sanidad enviamos palabras de salud y declaramos en el nombre de Jesús que recibiremos buenas noticias por el poder de la palabra amén 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 denle un aplauso fuerte iglesia déselo fuerte al Señor nuestro hermano Vicente con la lectura de la palabra gloria al Señor ahí donde usted está diga al ar que está al lado tuyo con mascarilla y sin mascarilla venimos a adorar a Dios venimos a adorar a Dios la mascarilla no puede detener tu alabanza cuanto dicen amén la mascarilla no puede detener la alabanza hermano Vicente Rivera eso es Dios bendiga Dios bendiga a la iglesia estamos contentos vamos rápido a la palabra del Señor libro de Salmo capítulo 43 Salmo 43 vamos a leer esos 5 versículos ahí aprovechamos y le enviamos un saludo en vivo a mi hija Chardé y Marí que nos está mirando desde Orlando Florida denle un aplauso al Señor aleluya desde Orlando Florida ahí está mi hija conectada así que vamos a leer rapiditamente Salmo 43 dice así a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo júzgame oh Dios y defiende mi causa líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo pues tú eres el Dios de mi fortaleza ¿por qué me has desechado? ¿por qué andaré lutado por la opresión del enemigo? envía tu luz y tu verdad estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa oh Dios Dios mío ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío aleluya así que levanten su mano ahí denle gloria a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado de la salvación aleluya vamos denle un aplauso puerta rey de reyes y señor de señores oye estamos gozándonos gozándonos de la presencia del Señor vamos a ver llana vamos a adorar vamos a glorificar al Señor con mi Dios saltaré los muros saltaremos la oposición las dificultades le servimos un Dios grande y maravilloso Él es el Dios todopoderoso con mi Dios yo saltaré el oscuro con mi Dios ejército derribaré a ver cantalo conmigo dice con mi Dios se grita la viva voz con mi Dios ejército derribaré ok Él adice mis manos para la batalla puedo tocar con mis manos el arco de bronce Él es sesudo la roca mía Él es la fuerza de mi salvación mi alto repugio y mi fortaleza Él es mi libertador cuando somos libres la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre donde están los que somos libres por esa verdad pues vamos a decir vamos a gritar con mi Dios yo saltaré los muros todo oposición con mi Dios ejército derribaré con mi Dios con mi Dios yo saltaré los muros vamos a animarte y cántalo con mi Dios ejército derribaré levante su mano y díganlo conmigo y Él adiestra mis manos para la batalla puedo tocar con mis manos el arco de bronce y Él es sesudo la roca mía Él es la fuerza de mi salvación mi alto repugio y mi fortaleza Él es mi libertador con mi Dios con mi Dios yo saltaré vamos a saltar todo oposición al enemigo con mi Dios ejército derribaré díganlo con mi Dios con mi Dios cántalo y de su casa cántalo con mi Dios tú diga con mi Dios ejército derribaré lo que supo más que vencedor en encima y Él adiestra mis manos para la batalla puedo tocar con mis manos puedo tocar con mis manos el arco de bronce y Él es sesudo la roca mía Él es la fuerza de mi salvación mi alto repugio y mi fortaleza Él es mi libertador diga Él adiestra mis manos Él adiestra mis manos para la batalla cuando estamos en guerra estamos en guerra constantemente estamos en guerra con la carne estamos en guerra con las mentiras del enemigo por eso Él adiestra mis manos díganlo conmigo y Él adiestra mis manos para la batalla puedo tocar con mis manos el arco de bronce puedo tocar con mis manos el arco de bronce Él adiestra mis manos Él adiestra mis manos puedo tocar con mis manos Tito Buena díganlo puedo tocar con mis manos Él es escudo y Él es escudo la roca mía Él es la fuerza de mi salvación mi alto repugio y mi fortaleza Él es mi libertador por eso por eso le sigo levantando la mano Cristo te entronamos te adoramos a ti te adoramos a ti díselo estamos aquí ante tu presencia no estamos light estamos presencial papá tu trono es saltado por siempre establece tu trono y establece tu trono en medio en medio de nuestra alabanza y establece tu trono ven Jesús díselo al Señor que tome tu lugar que tome su lugar Cristo te entronamos te alabamos a ti te alabamos a ti Rosa dile estamos aquí estamos aquí ante tu presencia tu trono ya díselo tu trono es saltado por siempre será y establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza y establece tu trono en medio de nuestra alabanza ven Jesús toma tu lugar establece tu trono y establece tu trono en medio de nuestra alabanza y establece tu trono en medio y establece tu trono ven Jesús ven Jesús toma tu lugar Cristo rompe las cadenas las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos dan seguridad como es posible yo vivir sin ti Jesús si el fundamento de mi vida lo eres tú tú me libraste del infierno y de la muerte y de la muerte como es posible yo vivir sin mi Jesús mi Cristo rompe mi Cristo rompe como es posible yo vivir sin mi Jesús como es posible en este aliv vivir sin Jesús si el fundamento de mi vida no eres tú tú me libraste del infierno y de la muerte como es posible yo vivir sin mi Jesús síguelo ahí síguelo ahí Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe y nos dan mi Cristo rompe las cadenas mi Cristo rompe las cadenas mi Cristo rompe las cadenas y nos dan seguridad aleluya con tu mano ahí arriba hemos dicho que somos un pueblo vencedor hemos dicho que Cristo ha roto todas las cadenas todo lo que nos ataba lo que fue atado en el cielo fue atado en la tierra y Dios te ató a su misericordia te ató a su gracia y nos desató de toda mentira del enemigo para aquellos que tenemos esa vida en el Señor vamos a terminar con este cántico levantando la mano al cielo diciéndole alma mía dígalo en medio de la crisis diga alma mía alaba Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios dile alma mía acuérdate de donde Él te sacó que puso tus pies sobre peña y que una nueva canción Él te dio le decimos alma mía alma mía alaba Jehová al que te dio la vida y vino a ser morada en ti alma mía no quiero no quiero que esté triste si Cristo te hizo libre para que puedas alabarle alma mía alaba Jehová porque porque si tú me alaba yo estaré en paz alma mía alaba a Jehová al que te dio la vida y vino a ser y vino a ser morada en ti alma mía no quiero que esté triste dígalo si Cristo te hizo libre para que para que puedas alabarle alma mía alaba Jehová porque si tú le alabas yo estaré en paz alma mía no quiero que esté triste si mi Cristo te hizo libre para que puedas alabarle alma mía alaba Jehová porque si tú le alabas yo estaré en paz alma mía alma mía alma mía no quiero yo no quiero que esté triste si Cristo te hizo libre alguien me puede decir por qué para que puedas alabarle alma mía alaba alaba porque si tú me alabas yo estaré en paz tenemos tenemos esa paz de Dios dile al que está al lado tuyo que nadie te robe la paz de Dios que el mundo anda con miedo el mundo anda en tristeza y afare pero lo que tenemos a Dios estamos como Jesús en la tormenta casi a Cachim Jesús en la tormenta durmiendo que es lo que tenemos que hacer descansar en la tormenta vamos a dejar a nuestra hermana Giselle Rodríguez con la poderosa palabra del Señor que viene por ahí viene por ahí gloria al Señor gloria al Señor estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo gloria al Señor para mí necesito un micrófono a nuestra hermana Giselle y con ustedes la esposa de Nestalí Rodríguez un gran amigo directamente desde los martes que bueno es el Señor amado pero es mejor cuando desde la lectura bíblica hasta los himnos los coritos Señor nos confirma la palabra que nos tiene preparada para hoy que es para su iglesia es para su pueblo es para aquel que en estos momentos no ha tenido un encuentro con Dios te decimos que hoy es el día Dios está aquí tiene bendiciones preparadas desde la fundación del mundo amado porque somos su pueblo y tú que estás ahí por primera vez que a lo mejor nos estás escuchando y observando Dios tiene propósito con tu vida porque te ama y envió su hijo a morir por ti en la cruz del calvario para darte vida y vida en abundancia pero que hermoso amado que una de las palabras que saltaban hoy en la palabra y en lo que cantaba nuestro pastor era la palabra libertad y Dios nos ha dado amado libertad para nosotros tomar decisiones y cuando viene un año nuevo escuchamos mucho de resoluciones ¿verdad que sí? son decisiones que se toman para alcanzar un objetivo ¿y qué es una decisión amado? es una determinación definitiva adoptada de un asunto es algo que yo hago que yo tomo que yo resoluciono hacer sobre algo específico en mi vida o en el ambiente donde yo me desarrollo eso va a tener una causa y siempre va a tener un efecto pero siempre nos olvidamos de lo que está en el medio y eso es lo que vamos a hablar hoy gloria a Dios cuando comienza un año nuevo todo el mundo amado comienza con lo que se llama las resoluciones y cuando uno escucha por ahí siempre resalta una palabra ¿verdad? por lo menos en mi vida el gimnasio aleluya amado santo Dios todo el mundo quiere ir al gimnasio a principio de año porque amado una de las cosas es la salud queremos estar bien ¿verdad? físicamente mentalmente dicen que el ejercicio ayuda mucho a la mente pero en el caso de muchos es porque la ropita ya nos queda un poquito apretadita y queremos trabajar con eso amén ¿qué hacemos amado? pues vamos a un gimnasio pagamos la membresía alguien nos hace un plan de ejercicios y cuál es el resultado pues rebajar porque si yo rebajo si yo elimino grasa de mi cuerpo pues obtengo una buena salud otras personas amado quieren enderezar sus finanzas amén ¿y qué hacen esas personas cuando quieren enderezar sus finanzas? pues vienen y cortan gastos ¿verdad que sí? ahorran pero muchos cristianos aquellos que seguimos al Señor que lo amamos siempre como que no hacemos las cosas 100% bien porque si yo quiero ser próspero en mi vida yo tengo que ahorrar yo tengo que ser buen mayordomo pero la palabra a mí me dice que yo tengo que dar mi primicia a Dios yo tengo que ofrendar yo tengo que dar mis diezmos amados porque con eso yo adoro al Señor con eso le estoy diciendo Señor la provisión es tuya y si yo hago eso amado ¿cuál es el resultado? la prosperidad yo creo en la prosperidad porque si Dios me da amado cosas físicas es para yo bendecir a otros aleluya y traer otras personas al reino de Dios pero siempre como que nos olvidamos del medio del proceso otras personas quieren alcanzar logros académicos todo el mundo quiere una profesión todo el mundo quiere estudiar un título universitario un college y que hacen amados pues muchas personas analizan el mercado cuando yo me gradúe en que yo puedo conseguir trabajo y si eso está en demanda me matriculo en la universidad pero a veces nos olvidamos amados de dos cosas que antes de eso yo tenía que tener un buen promedio para alcanzar unas cosas en la universidad eso no viene por arte de magia amados y Dios te va a bendecir a la moda que tú estudies y segundo la disciplina si yo no tengo disciplina yo no puedo alcanzar unos logros en mi vida porque yo tengo que dedicarle tiempo a eso hacer los trabajos ir a la universidad otras personas amados quieren casarse y digo este año es señor pero tú estás preparado para esa persona tú estás preparado emocionalmente para ofrecerle a esa persona una vida de calidad porque no podemos decir yo voy a ser feliz porque es que si tú vas a casarte para ser feliz te tengo malas noticias tú tienes que ser feliz primero y más cuando tenemos al señor tú vas a complementar esa vida él va a complementar ese propósito perfecto que tiene en tu vida porque ya son dos entonces para servirle a Dios para cumplir ese propósito no nos preparamos económicamente tenemos un montón de deuda pero entonces queremos hacer un hogar endeudado muchos tienen como 10 o 15 pensiones alimenticias y en vez de bregar con eso quieren entonces echarse esos problemas encima no le gusta trabajar ah pero yo quiero casarme no me gusta cocinar no me gusta hacerme en la casa pero porque no tenemos que prepararnos primero y a veces nos olvidamos de eso y basamos entonces el fracaso de esas decisiones a eso a que no nos preparamos para ese resultado vamos a ver lo que pasa en la palabra del señor y vamos a tomar unos personajes bíblicos y vamos a ver qué tipo de decisiones estas personas tomaron si vamos a Daniel capítulo 1 amados vemos que hay unas personas que son cautivas ¿verdad? vienen de Jerusalén de toda esa área sur vienen los 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 babilónicos con el sol toma cautivo se lleva a los príncipes porque lo principal para el rey es llevarse a los príncipes los sabios porque son los que van a enriquecer el reino de el reino invadido ¿verdad? pero una cosa que hacía el rey era que llevaba para que esas personas asumieran la cultura del país conquistador y vemos que a Daniel se le cambia el nombre a Belsasar a Belsasar a Ananías se le cambia el nombre a Sadrach Misael Mestad y a Sarías a Bepnego es lo primero que se hace amados te cambian ¿qué? tu dignidad ¿verdad? tu forma ser diferente a otra persona ¿verdad? tu individualidad amado pero Daniel dijo unas cosas que es bien importante dijo yo tomo la decisión de no contaminarme estamos aquí en un área que no es la mía pero yo decido no contaminarme mira amado no importa la situación donde tú estés aunque tú estés en un terreno que no conoces que bueno porque el que lo conoce se llama Cristo el que lo conoce se llama el Espíritu Santo que es el que te va a enseñar a cómo tú vas a batallar y la estrategia que te va a dar Dios para tu ser de bendición y tener la victoria ellos estaban en un sitio desconocido pero allí ellos decidieron serles fiel a Dios no voy a comer porque ellos tenían una costumbre no comían cerdos no comían animales sacrificados a los dioses y él le dijo al eunuco mira espérate dame 10 días y obsérvanos me trae legumbres ensaladitas vianditas pero esas esas comidas que están sacrificadas de la mesa del rey no me traigas amado en los 10 días esa persona vino y vio que ellos estaban el semblante y el cuerpo pero sabes lo que hizo Dios si tú sigues leyendo este capítulo dice que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias Dios los bendijo porque ellos decidieron no contaminarse de cuántas cosas yo decido ahora que entren a mi mente por mi oído por mi ojo que yo escucho que yo leo y Dios te va a honrar amado porque el no contaminarse yo no sé cómo el mundo es una decisión pero no nos vamos a quedar ahí vamos a ir a nuestro hermano David y estamos hablando de segunda de Samuel capítulo 7 ahí nos habla de todas las victorias o mayormente que tuvo David en el pueblo de Israel allá venció a los que estaban en Jerusalén los saca hace Jerusalén como la ciudad como la ciudad del rey donde él moraba trajo el arca al tabernáculo unió el pueblo Dios le habló por su fidelidad y le dijo mira yo voy a levantar uno de tu linaje para que me prepare casa todos tienen casa menos yo pero yo voy a levantar uno de tu linaje que me va a preparar casa y la misericordia no se va a apartar de él como se apartó de Saúl Dios hizo un pacto con David mire que hizo un pacto amado que le dijo tu casa tu trono y reino serán afirmados eternamente y siglos después nace que el Mesías del linaje de David Dios no se olvidó del pacto que hizo con David aún cuando David le falló amado él cumplió en amor y por amor a su palabra que palabra Dios te ha dado que sabes que Dios va a cumplirla Dios no se arrepiente aunque tú no estés caminando como Dios Dios va y en el mensaje de hoy Dios tiene palabra para ti Dios te va a hablar porque si estás mirando para donde no es Dios te está diciendo mira mira para yo otra vez porque yo soy un Dios de pacto pero tú tienes que cumplir tu parte y en el capítulo 11 amado conocemos a Bethsabé ¿verdad que sí? que era casada con Murías Eteo que era del ejército de David mira que cosa más tremenda y vemos que cuando todos estaban en la guerra ahí estaba David paseándose en su palacio así bien porque yo soy el rey todo el mundo va a pelear menos yo porque yo he peleado mucho ya mira hermano en el cristianismo nosotros no podemos cansarnos esto es todos los días con el poder del Espíritu Santo yo me imagino que se agarró así de la terra y cuando ve a esa mujer allá abajo dijo Dios mío pero ¿qué es esto? qué mujer hermosa y como él es rey la mandó a buscar pero ¿sabes qué hizo? ¿verdad? la preñó y cuando él se entera que va a tener un bebé y ya él sabe que es de él manda a buscar a Uriah y le dice mira muchacho vete para allá acuéstate con ella haz lo que tú quieras él se quedó él fue y lo emborrachó pero él era tan fiel a su rey amado que se quedó en las puertas del palacio porque él decía no mi rey está aquí y aquellos están en la guerra yo no puedo irme con mi mujer yo tengo que quedar aquí y mire que fue tan grande que fue tan fiel amado que llevó la carta de su sentencia de muerte a Joab allá a la guerra cuando David le mandó y le dijo mira ponlo en las líneas del frente lo mataron pero mire que fiel es Dios amado porque Dios le dijo a David que su casa su trono y su reino serían eternos amén le mandó a Natán y allá a Natán yo me imagino que entró y le dijo David tú vas a hacer un puentecito ven acá tú vas a decir algo pasó esto aquel el rico pasó y quería la corderita tenía un corderito del pobre y iba a hacer una comida entonces le dijo con matar el cordero que le quedaba que lo había amado y criado con amor y allá David comenzó amado yo me lo imagino porque es que cuando uno sabe que uno está mal pues se trata de tapar de disimular todo a través del show yo le digo el show a eso yo me imagino a David como va a ser y yo me imagino que él cerraba los puños y decía Dios esto no puede pasar y yo lo voy a matar y tiene que pagar por ese cordero y por otro lado yo me imagino a Natán mirándolo así y diciéndose el mismo ay David no sigas hablando que ya Dios sabe porque Dios no puede ser engañado David Dios conoce tu corazón mi hijo no sigas hablando y le dijo sabes una cosa David ese hombre eres tú y por consiguiente te va a pasar como como tú fuiste desobediente te va a pasar esto la espada no se va a alejar de tu casa y el hijo que tienes va a morir David entendió amado la consecuencia el resultado de su mala decisión pero Dios por amor a su pacto aleluya él no destruyó a David él le dio una oportunidad él regeneró restauró porque sabe que sabemos después porque se arrepiente amado pero aún así vemos la causa el resultado de una mala decisión y sabes por qué yo te traigo esto amado porque así como David todos somos producto de nuestras decisiones sean buenas o sean malas un ejemplo amado yo estoy aquí hoy porque hace más de 40 años una jovencita de 13 años fue a una iglesia y pasó al frente y le dijo a Cristo sí yo te acepto como mi salvador por eso yo estoy aquí amado y no estoy quizás muerta quizás estoy aquí porque una vez yo tomé una decisión yo nunca pensé tener la edad que yo tengo amado yo jamás creí que yo iba a llegar a esta edad no sé por qué no me pregunte pero yo como que decía yo no voy a llegar a ser tan mayor no vieja mayor mayor amén pero aquí estoy en gozo y en victoria jamás yo empecé a estudiar en la universidad yo pasaba con mi mamá a coger la guagua frente a la UPR en Río Piedra y yo tenía como 8 años y yo decía ay mami que esa universidad es tan grande y mira para allá que es grande como salen los muchachos con libros yo jamás pensé que yo iba a estudiar y me gradué pero fueron el resultado de unas decisiones que yo tomé amado el que sabe mi testimonio sabe que yo no pensaba casarme pero Dios me llevó a tomar una buena decisión amado estoy bendecida aleluya yo jamás pensé amado yo jamás pensé amado que yo estaría aquí hoy predicando la palabra del Señor yo jamás pensé amado que Dios me iba a dar el privilegio de enseñar su palabra jamás amado pero sabes una cosa amado que este es el resultado de una decisión que yo tomé una vez en una clase que yo tomé y yo le dije al Señor yo quiero ser como ese maestro él llegó con un montón de libros pastor él llegó con una mesa diccionario bíblico atlas y concordancia y él dijo usted tiene que aprender a hacer su biblioteca y eso a mí me marcó yo era una muchacha joven y le dije yo quiero ser como él me costó amado porque esto hay que darle usted tiene que intimidar con Dios meterse en un cuarto y estudiar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que le revele porque no es mi conocimiento es el Espíritu de Dios hay que dedicarle tiempo y yo te pregunto hoy amado a base de qué tú estás tomando tus decisiones a base de qué de tus propias circunstancias de tus propios deseos de tus ambiciones de tu conocimiento qué es resultado tú esperas qué tú quieres de tu vida qué calidad de vida tú quieres en el Señor pregúntate eso amado tú quieres que en tu vida las señales de Dios se manifiesten tú quieres ver que la figura de Cristo se manifiesta y se ve en tu vida o tú quieres ser del montón tú quieres ver milagros en tu vida entonces yo te pregunto cómo tomas esas decisiones te voy a decir un testimonio hace pocos años atrás cuando yo tenía cinco años hace poquito usted sabe los patines esos de metal que uno se amarraba ¿verdad? yo le dije a mi abuela yo quiero ir a correr mi abuelita me dijo no vayas pero es como si me hubiesen dicho vete yo cogí el portón me puso los patines y me fui mire hermano no hice más que pisar la acera pam me caí y me hizo un chichón aquí y mi abuela cuando me vio usted sabe lo que me dijo ¿verdad? te lo dije y allá fue mi abuela me puso me puso un cuento pero da la casualidad amado que el otro día en kindergarten nos iban a retratar ya usted sabe ¿verdad? mi mamá fue y me llevó al kindergarten y le dijo a la maestra retratela te vas a sacar ese trato y me sacó el retrato la maestra amado cuando yo cada vez que ve ese retrato y lo veo todavía me acuerdo de lo que yo hice ¿tú sabes por qué? porque no era malo yo quería jugar eso no es malo lo malo fue que yo desobedecí a mi abuelita y a veces nosotros caemos con cosas buenas y mira que lo dice la palabra en primera de corintios 10 23 que dice amado todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo edifica y tú sabes que yo te digo hoy que Dios quiere que su pueblo decida por él no permitas que lo que te aleje de Dios amado cuarte rompa atrase la perfecta voluntad de Dios en tu vida no tiene que ser pecado yo no estoy hablando amado de pecado yo estoy hablando de cosas que me retraen que me envuelven y yo le quito tiempo a la intimidad al conocimiento a mi relación con Dios y ahí se estanca todo gloria a Dios que es la voluntad de Dios amado que Dios quiere que tú conozcas como obra contigo eso yo lo veo mira aquí con el estudio de las escrituras como Dios obra con el pueblo de Israel como obra así va a obrar conmigo porque yo soy su pueblo amado como Dios se va a comunicar conmigo eso es su voluntad aleluya cuál es el propósito cuál es la voluntad de Dios en mi vida aquí está y cuál va a ser el resultado de yo obedecer esa voluntad de Dios eso está ahí amado y eso no es por arte de magia sabes usted no mete la cosa en el microondas y sale rapidito no qué es lo que a nosotros no nos conviene porque no me conviene ni tampoco me va a edificar amado usted sabe cuánto tiempo nosotros perdemos viendo películas yo no estoy diciendo que eso es malo cuánto tiempo perdemos en el celular viendo periódicos haciendo cosas que mire amado no el baje eso y métase a orar en vez de por una película métase a leer la Biblia a ver qué Dios quiere para usted que le revele la misión el ministerio mire amado los mensajes negativos las noticias las canciones tristes dónde está la otra parte de mi corazón que si mátame que si déjame que mire no es o póngase a oír un himno de Dios que le habla a su espíritu póngase a cantar corito porque si la Biblia lo dice estás triste ponte a cantar corito ponte un CD el de Vicente la agrupación de Vicente ¿cómo es que se llama? Nación Santa mire ponte un CD del pastor cócese con Cristo pero entonces ponemos canciones tristes nos hace llorar ¿verdad? mire amado tierra ciclos pero no son ciclos malos ¿cuántas amistades nosotros tenemos que han sido que edifican nuestra vida y se han ido? pues han viajado ¿cuántas bendiciones Dios nos te ha dado? ¿cuántas cosas Dios te ha permitido construir en el pasado? pues déjalas ahí amado y busca cosas más grandes más altas no te conformes con la bendición de ayer si Dios tiene todos los días tiene bendiciones nuevas gloria a Dios cada día utiliza la libertad que Dios te ha dado para ser libre no te haces con aquello que te aleje vete a donde está Cristo a donde está el Espíritu Santo que se manifieste en tu vida gloria a Dios y el fin de todo esto amado es tener paz con Dios busca la paz y síguela busca el amado y la única forma amado es dedicándole tiempo ¿sabes por qué amado? mira primera de Juan 2.17 que dice porque todo lo que hay en el mundo pasa amado no es no es un poquito todo va a pasar y sus deseos pero el que hace la voluntad de mi padre permanece para siempre amado todo eso que te está alejando va a pasar Henry la tribulación va a pasar la pandemia va a pasar todo lo que comes lo que sientes dice la palabra que en el cielo con la eternidad vamos a tener sentimientos amados eso no va a existir vamos a estar en gozo porque vamos a ver a Dios de cara a cara y vamos a estar perfectos porque estamos aleluya en el reino espiritual en el reino de Dios cosas que tú y yo no hemos visto es la que Dios tiene preparada para nosotros lo que escuchas todo escucha bien amado todo lo creado hasta el tiempo cuánto estamos por ahí ay Dios mío Dios mío y un estrés entonces no venimos a la iglesia porque estamos cansados de todo el estrés que tenemos en el día aleluya pues mira te tengo noticias ese tiempo va a pasar también porque Dios es un Dios que no tiene tiempo amado él es el principio él es el fin eso también va a pasar entonces porque afanarnos porque entretenernos en cosas que van a pasar gloria a Dios haz tesoros en los cielos porque voy a empezar y eso es bueno amado mire ahorra pues amén pero que tu corazón no esté allí porque eso va a quedarse aquí ahorra en el cielo que no hay no te lo van a robar no se va a destruir aleluya porque permitir que todo lo que va a pasar me aleje de lo que es eterno porque algo te va a entretener si tienes algo aquí que va a ser eterno vida vas a vivir vas a estar perfecto no vas no vas a tener vejez no vas a tener enfermedad entonces porque vas a estar ahí dando vueltas en algo que te quita tiempo y que a la larga amado Dios tiene control de todo Dios conoce tu corazón gloria a Dios te voy a decir algo aun con lo que está pasando aun con lo que tú y yo podemos ver el libro de Apocalipsis se va a cumplir mira que cosa Henry y nosotros preocuparnos por tanta cosa y este libro de Apocalipsis que es una carta de amor que es el destino de la iglesia al lado de Cristo y el destino de la paga de aquellos enemigos de Jesús va a pasar eso se va a cumplir porque el mundo todo cambia pero la palabra de Dios nunca va a cambiar entonces nos preocupamos por cosas que no amado la única forma amado de tu vencer y de tu permanecer en todo esto que cambia es obedeciendo la voluntad de Dios y sabes algo amado que cuando como te dije ahorita cuando yo veo ese retrato sabes lo que yo me acuerdo del dolor del chichón porque toda mala decisión trae consecuencias siempre van a estar ahí cada vez que yo veo ese retratito que aparece mira con las hilachitas así de pelito que la maestra trató y ese dolor que yo tenía ahí amado yo me acuerdo de eso siempre esas decisiones van a tener consecuencias porque amado porque cuando tú te entretienes y por un momentito cambias esa mirada vas a perder bendiciones que Dios tiene para ti no viniste a la iglesia porque estabas cansado estaba lloviendo y aquí se movió la chequina del señor amado esto estaba tremendo aleluya y se hizo un llamado por sanidad que sabemos que Dios lo puede hacer a la distancia pero Dios quiere que tú vengas aquí amado aleluya a la iglesia a su pueblo que seamos carbones encendidos gloria a Dios nos perdemos bendiciones amado cuando mires hacia atrás muchas cosas van a perderse ¿sabes cuáles? personas amado que tú pudiste haberle testificado que pudiste haberle predicado la palabra por estar enmerichado en otras cosas te perdiste esa bendición de ser parte del proceso de esa persona amado porque Dios va a presentarle a otra que le predique la palabra gloria a Dios vas a ver la vida que pasa frente a ti amado y tú vas a quedarte como espectador ah pero mira aquí el Señor lo sanó aquí le restauró el matrimonio los hijos volvieron a Cristo y yo aquí pues claro amado si no estás dispuesto a meterte al juego no estás dispuesto aleluya a poner tu pie en la brecha a dar el paso en fe gloria a Dios mire pregúntele eso a un confinado un miembro de la población correcional que tenga perpetua yo conocí un muchacho que fue un caso amado bien sonado en Puerto Rico yo estaba haciendo un censo un censo de educación y fui donde él y yo lo vi tan jovencito yo le quedo a tu tienes muchacho y me dijo 16 y tengo 200 años en las costillas yo le dije como estábamos en una cárcel de máxima seguridad y me dijo yo maté a fulano porque estaba con crack yo me enteré de lo que hice cuando desperté en la celda un muchacho genio en matemática pintor 16 años yo le dije ya sé lo que me va a decir no voy a conocer lo que es una novia no voy a tener hijo y hoy en día todavía ese muchacho está confinado ya es un hombre y toda la vida pasó frente a ese muchacho esta muchacha que murió que la mataron hace poco 20 años amado cosas que dejó de hacer porque la muerte amado sabes algo no hay tiempo se nos va la vida mira lo que dice es clase a usted 12 lee todo ese capítulo amado con calma pero yo te lo voy a resumir en una corta oración no esperes que lleguen los años en que digas no tengo en ellos contentamiento yo pude haber hecho eso para el señor aleluya porque no lo hice señor gloria a dios no permitas amado que la inseguridad el temor a fracasar te impidan cumplir el propósito de dios en ti no le des lugar a eso no amado es como dice en la predicación del domingo no te escondas sal ah pero yo no sé cuál es mi propósito pregunta el espíritu santo el te va a decir aleluya pero si no conoces a dios si no conoces el espíritu santo y la obra en ti no lo vas a descubrir jamás gloria a dios amado ora vigila trabaja para dios amado gloria a dios mire no seamos vagos espirituales no lo seamos amado hágase un calendario de exprimado dios por la mañana no se levante de la cama sin darle gracias a dios por ese día el espíritu santo que guíe su día póngase el relojito mire ay yo no sé 15 minutos media hora y empiece a orar empiece a buscar la palabra hágase la disciplina amado de todos los días aleluya porque te voy a decir algo lo que dios ya depositó en ti desde el principio se va a cumplir si obedeces dios lo va a cumplir dios es un dios de pacto amado pero tienes que decidirte sé de bendición para otros hermanos no comentes no murmures si yo llego a la iglesia hay un hermano que viene sin el señor en su corazón no voy a poner a criticar la iglesia ay ese color blanco se pastó el que estaba pensando amado porque ese hermano viene atado y va a decir pero si esto es aquí mejor me quedo en el mundo gloria a dios llora con los que lloran ríen con los que ríen amado sé de bendición sé receptivo a los demás a las necesidades conviértete en un vehículo de bendición en el proceso de esa persona no te pongas a averiguar no ponte a orar y a sostener a esa persona y a decirle mira Cristo lo hizo conmigo lo va a hacer contigo también yo te voy a ayudar a orar no estás solo no yo te voy a ayudar a orar y tú vas a salir de esto y vas te vas a levantar declara victoria en tu vida pero amado tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos convierta en vehículo de bendición testifica la obra de Dios lo que ha hecho en ti amado como te decía no te escondas di lo que Dios ha hecho los milagros que hace en tu casa en tu vida con tu sanidad las cosas que hace en tu trabajo en tu urbanización dila mira yo le prediqué a esta persona y se convirtió gloria a Dios porque los que te escuchan van a querer eso que tú tienes yo quiero eso yo quiero llegar a eso en el nombre de Jesús permite que el Espíritu Santo se manifieste en ti pero no permitas amado que las cosas banales cosas que van a pasar te alejen del propósito perfecto de Dios toma decisiones decisiones correctas mira pastor hace como tiempito yo me fui para Israel con un grupo de hermanos viajé a unos países me gocé y de todas esas experiencias que yo obtuve allí es la que yo traigo a los estudios porque yo las viví yo las vi pero antes de salir antes de pagar el pasaje viene una amiga mía y me dice nena y tú vas a invertir dinero en ese viaje y yo le digo sí ay nena y si tú conoces tu príncipe azul este año ¿con qué chavo te vas a casar? mira amado yo le dije ¿sabes algo? si Dios quiere que yo me case me va a dar el príncipe y lo que yo necesito yo me voy mire amado si yo no me hubiese ido yo me vine a casar 20 años después me hubiese perdido el viaje no amado ¿dónde estamos parados? aleluya la vida se constituye se construye a base de buenas decisiones amado ¿cuál es cuál importante es esa decisión que tú vas a tomar? vemos a un Josué un Caleb que otros decían cosas negativas más ellos se pararon ahí frente a Monté le dijo mira hay gigantes pero esa es la tierra que Dios nos dio y la vamos a conquistar decisiones amado ¿quién me aleja de Dios? mira Abraham y Lot el sobrino de Abraham Dios los separó porque habían unos problemas entre los pastores los sirvientes de ellos dos por el ganado y unas cosas y Dios le dijo mira sepárate ¿cuántas veces Dios te ha dicho a ti sepárate de esa relación? sepárate de esa amistad no hagas ese negocio no vayas para allá saliste de la droga saliste de lo que sea pues no pases por allí porque no es mi voluntad cuando yo quiera yo te voy a preparar te voy a llenar y te voy a enviar en el tiempo de Dios amado porque Dios es el que prepara y envía pero nosotros tomamos decisiones no porque yo cuando Dios te dice a ti sepárate no hagas eso no lo hagas amado gloria a Dios ¿cuánto tiempo inviertes a solas con Dios? es la única forma de tu conocer a Dios amado no te conformes con predicaciones con los coritos no Dios quiere algo más quiere que tú conozcas su corazón su mente su naturaleza quiere obrar en ti que la imagen de Cristo se manifieste a través de ti gloria a Dios ¿qué Dios tiene preparado para mí? amado ¿qué Dios tiene? tú te has preguntado eso amado porque el mundo la sociedad a mí no me puede dictar y decir mi futuro en Dios es como lo va a decir el Dios a través de su palabra así que no retardes más la decisión amado si tú sabes que eso aunque sea bueno me va a alejar de mi tiempo de Dios que si Dios me da un carro yo le estoy pidiendo un carro Dios me da el carro es para que yo pueda ayudar a otros hermanos que no puedan llegar o los puedan llevar a la casa pero yo pues limpiando el carro un domingo no puedo faltar a la iglesia amado son cosas buenas pero me alejan de Dios gloria a Dios decidete amado antes que se termine el tiempo decidete acercarte más a Dios eso es lo que Dios nos dice para este año vamos a ir tras de Cristo amado pero todas esas cosas que te están entreteniendo aleluya no ponle un alto y sobre eso pon a Cristo amado que todo eso Dios se va a resolver y te va a bendecir como hizo con Daniel le dio una bendición sobre todas letras y todas ciencias le dio conocimiento Dios te va a dar unción te va a dar poder pero dale el primado a Dios todo me es lícito amado pero no todo conviene ni me edifica decídete por Dios Dios te bendiga rica y abundantemente póngase sobre sus pies en esta hora el mensaje ha sido certero certero Nabucodonosor cambiando los nombres trató de babilonizarlos pero nos habló de que estos hombres dijeron vamos a ser diferentes nos habló de un David nos habló de su caída con unos patines yo creo que cada resultado que Dios no habla tanto bueno como mal es para que nosotros veamos que nuestras decisiones pueden provocar cosas buenas o cosas malas mire Giselle como se fue a su viaje y estaba felizmente casado hoy hay gente que tienen esa desesperación Vicente dice cuando va a llegar cuando dejes de orar por lo mismo y comience a pedirle a Dios que se cumple su voluntad en tu vida y va a llegar este Giselle pero tiene que buscarlo por ahí tiene que moverte lo que es de Dios llega ahí lo que es de Dios tú sabes cuántas veces yo llamaba a mi esposa de Nueva York dándole muelas y yo ser el esposo de ella éramos amigos y cuando yo miro oye la verdad que Dios está pasado porque yo me he casado y la mamá de mis tres hijos y tú sabes cuántas llamadas yo me metía de un teléfono trampeado en Nueva York llamando que después le salió a ella en Santo Domingo y tuvo que pagar el bill encendido y Dios tenía eso lo menos que yo pensaba que iba a ser ella y lo que menos ella pensaba que iba a ser yo lo que es de Dios va a llegar a tu vida pero tú lo que tienes que tomar la decisión de cuál es tu enfoque Daniel no buscó una posición Daniel dio testimonio de Dios no se comió la comida que le servía todo lo que fueron cautivos la mayoría comieron la misma comida hicieron la misma cosa hermano Daniel pudo entender es más cuando Daniel estuvo orando en un momento dado que en esos 21 días las cosas se ponían difíciles y el ángel le dijo desde que tú oraste muchacho porque tú eres muy amado Daniel desde que tú comenzaste a orar vimos aquel que estaba en el foso Daniel desde que tú comenzaste a orar vimos aquel que se puso en la brecha Daniel vimos aquel que interpretaba que hacía las cosas yo creo hermano que en esta hora este es un reto para cada uno de nosotros en este 2022 tenemos que ser diferentes esa es ya era la decisión que debemos tomar en este 2022 ser diferentes tomar una decisión de ser quien Dios dijo que nosotros vamos a ser así que inclina tu rostro y vamos a orar y si hay una vida que quiera venir a los pies del Señor a través de Facebook a través de Youtube o está aquí en medio de nosotros gloria al Señor Vicente vamos a orar al Señor con un micrófono y vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor gloria al Señor porque hay una palabra que está en el aire y esa palabra se quiere internar en un corazón que ha escuchado esta palabra tú y yo no estamos por casualidad y me encanta cuando Gisela empatizaba hermano todo va a pasar el virus todo eso va a pasar todo va a pasar pero nosotros no podemos ahora quedarnos ahora con ese miedo y decir déjeme esperar que pase eso no es fe cierra tus ojos y vamos a adorar al Señor Vicente vamos a adorar al Señor hay muchas peticiones que están ahí Rafael Sein con esta casa junto con su esposa grandeza de tu amor Jané Ramos yo te quiero confesar que eres todo para mí has cambiado mi también tu encanción que más puedo yo pedir por tu gracia estoy aquí Martalena Urnero Lilia Zori Zamanes de Nueva York Cristo yo te adoro y oramos por nuestra hermana Erika Pastor Florido algunos hermanos están quebrantados de salud pero están ahí con su casa conectados Gloria al Señor una vez más adora al Señor y quiero que mi hermana Giselle haga la oración por todas las peticiones si hay una vida que se quiera reconciliar con el Señor levante su mano y si hay una vida a través de Facebook repite esta oración de fe hoy Dios le ha hablado a usted porque quiere lo mejor para usted porque quiere que usted esté bien porque fuera de Dios las cosas no van a funcionar solo a través de Dios las cosas pueden cambiar también le dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo que nos fortalece tener a Cristo en su vida y si usted quiere recibir a Cristo repite esta oración después y diga Señor Jesús hoy yo te recibo como mi salvador hoy renuevo el pacto te entrego mi voluntad mi nombre se inscribe en el libro de la vida y son borrados todos mis pecados creo en ti Jesús y tu sangre limpia todos mis pecados nuestra hermana Giselle toda petición de sanidad hermano creale a Dios creale a Dios Dios sana cáncer Dios sana triste Dios liberta Dios transforma Dios real nuestra hermana Giselle hace la oración por sanidad Gloria a Jesús Señor que bueno Padre amado porque tu palabra dice que por tu llaga Señor ellos han sido curados Padre que estas enfermedades Señor fueron llevadas a la cruz del Calvario Padre eterno Padre yo te presento a cada vida en esta hora Señor tú las conoces Señor están aquí conectadas Padre amado están presentes aquí en la iglesia Señor pero tienen necesidad tú conoces cada situación que bueno Padre amado porque creemos a un Dios de pacto un Dios de poder aleluya un Dios que todavía Señor se manifiesta aleluya en medio de su pueblo Padre en el nombre de Jesús Señor declaramos sanidad para cada vida Señor tú sabes Padre cada organismo Señor cada parte de ese cuerpo Padre amado tú sabes lo que pasa ahí Espíritu Santo te pedimos ahora Jesús que tú empieces Señor que la obra tuya empiece Señor aleluya en cada vida Señor a manifestarse el poder tuyo Señor enviamos a esta de sanidad aleluya a cada vida en esta hora tú conoces Señor tú conoces cada situación Padre pero lo declaramos ahora sano está sano en el nombre de Jesús decidete a creer a Dios aleluya gracias Padre por esta sanidad por este milagro que sabemos que tú estás haciendo mira cada situación cada necesidad tú la conoces Padre Padre pero primero te pedimos por aquel Padre que te ha reconocido como salvador aquel que se ha reconciliado Dios mío te pedimos Espíritu Santo que tú obres en cada vida Señor declaramos que el proceso del Espíritu Santo de la regeneración comienza en cada vida en esta hora te pedimos Padre por cada hermano que está conectado que está aquí Padre que tiene sus manos su mente su corazón presentándote Señor una petición oh Espíritu Santo obra tu palabra dice Señor que cuando obedecemos cuando somos fieles Señor tú obrarás Señor porque tú eres hacedor de aquellos que te buscan Padre gracias Padre porque sabemos que estás siendo propicio estás proveyendo espiritual físicamente en esta noche hay milagros Padre que se están desatando en esta noche Padre hay milagros Señor liberación Padre amado palabra de ciencia sabiduría Señor a situaciones a problemas tú la estás desatando en esta hora Padre reprendemos Padre todo plan del enemigo Señor forjado lo tenemos Padre debajo de nuestros pies y nos declaramos en esta hora en victoria Señor tu pueblo está en victoria Padre porque tenemos la sangre de Cristo estamos cubiertos con tu poder y tu misericordia aleluya gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús te lo hemos pedido Padre y te damos gracias amén amén gracias Señor gracias Señor oramos oramos por nuestra hermana Miriam Muriel mi amada esposa Raquel pastora Marrero de Liris Erika Wilber pastor Florido Lourdes muchos hermanos que hoy no están pero esperamos este domingo gloria al Señor algunos de ellos ya estamos presencial y estamos bien estamos guardando ese espacio para que usted se sienta cómodo y tranquila en el nombre poderoso de Jesús así que este domingo a las 8 de la mañana tenemos el primer culto y a las 10 de la mañana el segundo servicio que es de 2 horas el primero de 8 de la mañana tengo a Ismael con nosotros que bendición tener a Ismael con nosotros Ismael que bendición un aplauso al Señor por la vida Ismael que nos está visitando hoy que gran bendición tenerte con nosotros gloria al Señor tengo a nuestro hermano Tito Vera con una parte muy importante y es la parte donde le damos a Dios la Biblia dice que no demos por tristeza ni por necesidad porque Dios bendice al Tador Alegre mi hermano Gary Guerrero le facilita un micrófono a Tito y vamos a tomar nuestras ofrendas en esta hora dando gracia y gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Amén bendiciones amados hermanos vamos por más de Cristo vamos por Cristo vamos por obediencia vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Padre en el nombre poderoso de Jesús te presento a cada uno de mis hermanos Espíritu Santo de Dios que nos disponemos Padre en un acto de obediencia a dar lo que por gracia hemos recibido en esta noche Padre mío esperando Espíritu Santo de Dios que esta ofrenda que se van a depositar sea de tu agrado todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo y este pueblo pasa a ofrendar Amén Gloria al Señor desde el próximo domingo de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12 del mediodía así que la paz de Dios sobre cada uno de ustedes que la bendición que enriquece les acompañe que podamos tener una noche de gran bendición así que hasta una próxima ya va a trocarlo ¡Santazo! ¡Santazo! ¡Santazo!